Bienvenidos amigos a un nuevo video de nuestro canal, miro para todos lados para que no me atropellen. Hoy tenemos un video muy pero muy bueno, nos vamos de paseo al rastro donde nos vamos a encontrar con Julio. Él es un fotógrafo, vamos a ver un poco el trabajo que hace y la idea es que nos cuente y nos comparta un poco su historia de vida y que lo trajo a vivir a España. ¡Vamos! La fotografía tiene que ver con todo, ¿sabes? La fotografía creo que es la prueba más fehaciente de que estamos aquí, de que existimos, porque la fotografía se queda y puede pasar miles de años y la fotografía va a estar ahí, ¿sabes? Es como una forma de decir, mira yo estuve aquí, es un registro histórico la fotografía y te aseguro que vuelves el otro domingo y no va a ser nada igual. Tal vez esta gente está acá, entonces cambia los colores, cambia todo absolutamente de un momento a otro. El lugar es muy dinámico, ¿no? Es muy dinámico. Como que nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual, entonces con la fotografía es la única forma que tú tienes de registrar lo que está pasando. Muy bueno. Bueno Julio. ¿Cómo estamos? Un placer. Un gusto. Un gustazo. Estamos con Julio, un amigo, un hermano venezolano que vive en España. Bueno, un poco la idea del video es como todas las seguidillas que hacemos de Viajar Transforma Vida, es contarles a todos ustedes una experiencia más de vida, ¿no? Y Julio tiene una experiencia muy buena y también a ser conocido, a ser un poco famoso en nuestro canal, a Julio con el trabajo de fotógrafo que hacía. Así que bueno, bienvenido y ahora te toca a ti hablar. Pues nada. No, hombre. Mi nombre es Julio. Vamos a comenzar como en el colegio. Como en el colegio, un ida y vuelta. Un ida y vuelta ahí. Vamos a hacer una charla. Mi nombre es Julio, ya tengo que, voy para 28 años. ¿28 años? Estamos viejos ya. Bien. Tengo alrededor de 6 años acá en Madrid. Ha sido... Uno se para un momento y ve por el retrovisor y ve todo como pasa el tiempo y uno ha llegado lejos, ¿sabes? En principio... ¿Venís de donde venís de? Vengo de Venezuela. Yo soy de un pueblo llamado Escuque, que queda en el estado Trujillo. En los Andes, en los Andes venezolanos. Queda donde comienza los Andes, la cordillera de los Andes hacia abajo, en Trujillo, queda por ahí. O sea, es una zona alta. Es una zona alta, es una zona fría, es una zona con gente muy bella. Es algo que nos caracteriza. Bien. Pero bueno, crecí en Caracas, me crié en Caracas, por eso el acento, por eso me dicen que soy caraqueño, pero no, en realidad soy de Trujillo, soy de los Andes. Y bueno, hace... en el 2021, me parece, más o menos, decidí emigrar por el tema de situación de un país. Yo estudiaba comunicación social en Venezuela, periodismo como tal. No logré terminar la carrera, no pude terminarla por lo mismo. Estaba en una universidad privada, al final se complicó un poco las cosas, pero bueno, el conocimiento queda. El conocimiento queda, lo que uno más o menos aprende, eso queda. Y desde un principio siempre me gustó la fotografía. Me gustaba... me acuerdo que cuando comenzamos en la universidad veía una materia que era fotografía. Y yo me esmeraba, me esmeraba, me esmeraba porque... me acuerdo que tenía un teléfono y un iPod. Y empezaba a tomar fotos con el teléfono, con el iPod. Después me llevaba el iPod y el teléfono por ahí y empecé a tomar fotos a lugares. Y como que todo iba agarrando como que un poco de forma. Luego, bueno, cuando me tocó emigrar, estuve un rato en Perú. O sea, te fuiste de Venezuela a Perú en autobús. Siete días, más o menos. ¿Siete días viajando? Siete días viajando. Y bueno, en mi autobús iba gente que iba a Argentina, que iba a Chile, que iba a Sudamérica al final. O sea, es un autobús de personas que ya tenían decidido salirse, irse. Sí, y siento que soy privilegiado. Porque a pesar de todo, de todo el trabajo y todas las cosas que hemos pasado, yo me siento una persona privilegiada. Porque conocí mucha gente que no emigró en autobús, emigró a pie. Entonces, si a ver, vamos, si ponemos todo en una balanza y yo soy una persona privilegiada. Porque bueno, viajé en autobús. Estuve en Perú, hice muy buenos contactos en Perú. En Perú no me desarrollé tanto con la fotografía porque, mira, no sé, no estaba como que en mi onda. Estaba llegando, estaba muy niño. Al final tomé la decisión de venirme acá con unos amigos, un hermano, que me dijo, vente, yo te ayudo. Y así me vine, estuve acá. ¿En Perú cuánto tiempo estuviste? En Perú estuve cuatro meses. Ah, bueno, poquito. Poco, poco. Fue como un trampolín. Sí, fue un... Vamos, en principio yo tenía en mente Europa desde hace mucho tiempo. De hecho, es uno de mis sueños de niño. Yo me acuerdo que veía las películas de Disney, todo esto. Veía las películas y decía, yo quiero vivir en Europa, yo quiero vivir en Europa. Y bueno, entonces por ahí... ¿No conocías Europa? No, no, yo no había salido de Venezuela. ¿Nunca había salido de Venezuela? Yo salí una vez de Venezuela y volví el año pasado, en el 2022. Y ya. Y bueno, en principio tuve los cuatro meses en Perú. Conocí gente increíble, ¿sabes? Me ayudó como para empezar a madurar, porque hay una transición de niño, adulto, que es un poco fuerte. Y me ayudó a madurar como persona. De ahí tomé la decisión de venirme para acá. Y bueno, gracias al trabajo uno tiene la oportunidad de comprarse cosas, comprarse cámaras, teléfonos que tengan una buena cámara. Y bueno, tú empiezas ahí a jugar, a jugar, a jugar. Y en el 2020, exactamente, después de la pandemia, me agarró la pandemia aquí en Madrid. Y la pandemia fue, yo siento que es un antes y un después para cada persona. Porque pasas tanto tiempo solo y tanto tiempo encerrado que te conoces a ti mismo. Y dices, mira, yo puedo hacer esto, me gusta esto. O es un momento como que te ayuda a conocerte como persona. Me salió la oportunidad de irme a vivir al País Vasco. ¿Sí? En Bilbao. Aquí en Madrid yo tengo muy buenos amigos. Tengo mis hermanos acá en Madrid. Y me salió la oportunidad de irme al País Vasco. Y bueno, no la desaproveché. Quería como que respirar, una experiencia nueva. Y estaba trabajando. Y como estaba tan solo, porque, o sea, estaba en un apartamento solo. Tenía mis amigos, pero eran los amigos del trabajo. Y llega un punto que ya, hay que separar un poco el trabajo de lo laboral. Y bueno, empecé con un telefonito, me acuerdo, un iPhone 11 que tenía. Empecé a salir a hacer fotos. Solo. ¿Con el teléfono a hacer fotos? Con unos audífonos y hacer fotos. Pum, pum, pum. Entonces un día que tenía tantas fotos, que yo dije, me gustaría mostrarlas. Me gustaría dárselas a alguien. Y me gustaría que alguien las viera. Y nada, me creé un perfil de Instagram. Pero en principio el perfil era como muy anónimo. Era como Julio, ¿sabes? Una J y una foto, ¿sabes? Era muy anónimo. Nadie sabía que era yo. Y de repente me empezaron a seguir gente. Y las fotos que yo subía gustaban. Porque la gente me decía, mira, están muy bonitas tus fotos y tal. Me gustan tus fotos. Y me escribían, están muy buenas tus fotos. Entonces yo dije, bueno, mira, es algo que me gusta. Algo que realmente quiero. Y nada. Volví a Madrid. Empecé a trabajar en otro laburo, como dicen ustedes. Y mira, me fue bastante bien. Empecé a como... Tuve la oportunidad de comprarme la cámara. Me compré una computadora. Acá también yo creo que dicen que lo que es para ti siempre va para ti, ¿sabes? Porque si tú te rodeas con la gente que tienes que rodearte, llega un punto que eso se te va a dar. Acá hice contactos con unos amigos, con un amigo que es fotógrafo, que se llama Kai. Un saludo a Kai. A Manuel también. Un saludo a Manu. Y ellos me ayudaron bastante. Me aconsejaron. Tengo uno de mis mejores amigos. Ahorita mismo está un otro nivel de fotografía que se llama Julio Méndez. Un saludo a Julio. Y bueno, ellos me han ayudado muchísimo. Me han aconsejado. Y de un momento a otro me compré la cámara. Empecé a salir. Y sentía que cada vez era un poco como algo mejor. Iba subiendo a un nivel. De repente perdí el miedo de pedirle fotos a la gente en la calle. De repente perdí el miedo de salir y encontrarme con alguien que no sé, que no, que, ¿sabes? Perdí ese miedo y como que las cosas se fueron dando poco a poco. Qué bueno. Llega el punto que... O sea, y hoy estás, o sea, hoy te definís como una persona que vive en Madrid, fotógrafo y... Sí, en principio lo tenemos de joven aún, pero estamos apuntando hacia una profesión como tal. Bien. De hecho estás trabajando. Sí, estoy trabajando ahora mismo un horario laboral bastante cómodo. Está bien, un trabajo distinto a la fotografía. Exactamente, no tiene nada que ver. Y tu proyecto profesional, digamos, es... Personal, porque es algo más que todo personal. Seguir desarrollándote como fotógrafo y algún día, por qué no, vivir ya... De la fotografía, ese es el objetivo y esa es la meta. O sea, ya estamos apuntando. En algún momento se va a dar. Se va a dar. Volvemos un poquito para atrás. Cuando llegas a España, llegas como... O sea, llegas con un permiso de residencia, solicitas tu permiso para poder residir aquí. Bueno, en principio llegué y pedí un asilo político. ¿Un asilo? Bien. Luego, por el tiempo, ya tú obtienes, por si te portas bien y haces todo bien y todo perfecto, obtienes tu residencia por trabajo y, bueno, ya optas por los papeles, la nacionalidad, lo que tengas. Bien. Y hoy, cuatro años después, podemos decir, ya tenés tu residencia, tu denadía española. Cuatro años después somos ciudadanos europeos. Ya está. Como quien dice. ¿Y para ti era impensado? Para mí era impensado. O sea, lo soñabas, pero nunca... Sí, nunca lo veía algo... O sea, lo veía, sabía que en algún momento iba a llegar, pero no sabía que iba a ser tan rápido. ¿Sabes? No sabía que esa decisión que una vez tomé me iba a cambiar tanto la vida como persona, como... Porque, te digo algo, uno sale de su casa y uno sale con una maleta, 200 dólares, y no sabes qué va a pasar de ti. Una vez que tú sales de tus cuatro paredes, ya todo cambia. Ya eres tú contra el mundo. Es eso. Es eso. Es literalmente eso. Es enfrentarse todos los días a ver qué viene hoy. Y también, como te dije antes, yo me considero una persona muy afortunada, de verdad, y siempre lo digo y siempre lo... cada vez que me pasa algo, me digo, no, yo soy afortunado. En el camino he conseguido gente maravillosa, gente increíble, que termina siendo parte de tu familia, porque, a ver, yo no tengo... ahora es que está llegando mi familia aquí a España, pero yo tenía cinco años que no había un familiar, un familiar cercano, un padre, un hermano, un primo, un tío, yo tenía mucho tiempo. Y a pesar de todo, yo me considero una persona afortunada porque mis mejores amigos de infancia y los que se han sumado, los he agarrado acá en Madrid. Entonces... ¿Tú llegaste antes que ellos? Sí, de hecho, de mis amigos, yo soy el que llegó antes. O sea, fuiste como la inspiración de ellos. Sí, muchos me lo dicen. Sí, muchos me lo dicen que se sienten muy orgullosos por todas las cosas que yo he logrado porque yo no vengo de un... de papi y mami, como dicen en Venezuela. Papi y mami es una frase que es de una persona adinerada. Claro, si un mamá y papá le pagan todo. No, nosotros somos una familia humilde que, a ver, gracias a mi madre nunca me faltó nada. Pero hay mucha gente que tiene más oportunidades que tú. Y en este caso fue así. Yo veía a mis amigos que tenían más oportunidades que yo y no por envidia ni nada, simplemente tenías más oportunidades que yo. Papeles europeos o lo que sea. Yo no, yo estaba con mi mami para arriba y para abajo. Y... Todo surgió así, poco a poco. Sí ha sido fuerte, no te niego. Pero valió muchísimo la pena. Por ejemplo, yo siempre pienso... Nosotros también pasamos esta transición, digamos, de emigrar, de salir de esa famosa zona de confort y llegar a un lugar donde te enfrentás todos los días con dificultades distintas. Siempre hay cosas que te quedan grabadas para toda la vida. ¿Qué te acordás de ese último día que te fuiste de Venezuela? Uf. ¿Y qué te acordás de esa primera vez que llegaste? Mira, me pasó algo muy bonito. Y, bueno, sí, para mí fue bonito. Porque me acuerdo cuando ya en mi casa estaba mi mejor amigo, mi madre, mi padre y otra persona, no me recuerdo. En principio estaba la gente con la que yo más he estado, ¿sabes? Mi gente que siempre me apoyó. Y yo me acuerdo que cerré la maleta, salí del cuarto, miré el cuarto y dije, me voy. O sea, me voy. ¿Tú más dimensión de lo que está pasando? Ahí como que fue el choque de la realidad, ¿sabes? Fue el golpe. Y... Yo dije, me voy. Y eso fue como que un punto, un quiebre. Ya cuando tú sales... Cuando yo salí de mi cuarto, yo sentí que ya como si te desnudaran. Como si te quedaras sin nada. ¿Te vayas a la aventura? A la aventura. A no saber con qué te faltás. Y, bueno, fueron siete años, siete días viajando, me recuerdo. Siete días viajando en autobús. También conocí gente increíble que a veces hablo con ellos. Es lo que te digo, ¿sabes? Cuando tú eres una buena persona, o tú te consideras una buena persona, eres un imán. ¿Por qué? Porque como tú eres una buena persona, quieres gente buena a tu alrededor. Y de una u otra forma, todas las buenas personas se te unen. Y te suman. Y tal vez, mira, hoy no tenemos que comer, pero no pasa nada. Mañana sí. Y así pasó. Yo me acuerdo que mis amigos que conocí en el viaje de Venezuela a Perú, uno está todavía por allá. Pero yo me acuerdo que yo llevé una comida y el otro llevó otro. Y cuando veníamos a ver, todos comimos de todo. Y fue un momento tan bonito porque son diferentes personas. Cada quien tiene un proyecto diferente. Cada quien tiene una situación diferente. Uno más necesidades que otro. Pero estamos todos en la misma lucha. En el mismo camino a salir adelante. Tal cual. Que si te ponés a pensar, cuando tenías tu vida normal y habitual en tu país, jamás se te hubiese ocurrido sentarte a comer, a compartir comida con gente que no conocías. Que la situación te llevó a eso y te terminás adaptando. De hecho, me traes ahora mismo un recuerdo. Cuando estaba en Ecuador. Ecuador, que pasamos la frontera Colombia-Ecuador. Había un grupo que ojalá tenga la oportunidad de ver este video. Porque yo estoy seguro que van a saber. Era un grupo como evangélico. Que se ponía en la cola a hablar con las personas para que ese momento de la cola no fuera tan duro. Porque tú estás ahí en una cola pensando en todo lo que tienes atrás. Pensando en lo que viene. Estás literalmente en un limbo con una mano delante de la otra y se acercaban esas personas sin nada. Como que hablar contigo o pasar el rato contigo. O sea, no tenían nada mejor que pasar el rato contigo. Y yo me recuerdo que yo iba muy justo a dinero. Muy, muy justo. Y yo me recuerdo que tenía unos billetes de Venezuela. En ese momento no valía nada. Un billete era... Esta servilleta vale más que un billete de esos. Entonces, nada. Yo le estoy mostrando los billetes porque tenía como que... Yo me traje como un recuerdo de todos los billetes para tenerlos. Y yo le estoy mostrando como que los billetes a un ecuatoriano. Me acuerdo, claro. Un billete de 10 bolívares. Era algo insignificante. O sea, cuando te digo insignificante es que... Nada. No vale nada. Y yo le muestro, no, este es mi billete y tal. Y entonces, en los billetes de... Imagino que en Argentina también sale siempre un prócer de la independencia. Entonces, yo le estaba dando como que un resumen más o menos porque a mí me gusta la historia. Y le estaba dando como que un resumen más o menos de ese prócer. De qué hizo y por qué estaba en el billete. Y nada, el ecuatoriano viendo la situación se me queda mirando y me dice, mira qué agradable. Entonces, yo le digo, no, como yo veo que le llama tanto la atención los billetes, yo le digo, mira, te lo obsequio. Me dice, no. Así mismo como te lo estoy contando. No, yo no lo acepto, te lo obsequio. Te lo puedo cambiar. Y yo, mira, pero yo no tengo para cambiarte esto. No, toma, dame ese y yo te doy a este. Me dio un billete de 20 dólares. Me dice, anda a comer. Mira. Y eso para mí me marcó tanto, fue como que literalmente me faltaban los 20 dólares para comer. No te digo mentira. No, no, sí, sí, te servía un montón. Y eso me marcó tanto porque, a ver, una persona que no tiene nada que ver contigo, que simplemente quiere saber de ti y por qué estás aquí. Sabes, eso ya te da un poco más de esperanza a la humanidad. Tal cual. Y esa gente te hacía más llevadero, digamos, ese momento. Sí, claro. Imagínate, seis horas haciendo una cola de inmigración. ¿Seis horas? Seis horas. Y en Venezuela pasaste 12. Claro. ¿Sabes? Digamos, y Venezuela para salir del país... Era un tema. Es un problema, ¿no? Eso era un tema. Un tema complicadísimo. Pero pudiste salir con tu pasaporte. Sí, sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, las cosas se dieron como se tenían que dar. Bien. O sea, ni más ni menos. Las cosas se dieron como se tuvieron que dar. Estás en Perú, llegás a España. Nunca en tu vida estuviste en Europa. Llegás a Madrid y te encontrás con esta ciudad que es alucinante. Con un sistema de transporte de uno de los mejores de Europa. Esto es... Cuando yo vi esto... ¿Qué pensabas? A veces lo pienso todavía. A veces uno anda por la vida preocupado por los problemas. Y a veces se le olvida que estás en Madrid. Estás en una de las ciudades más lindas del mundo. Y me acuerdo que yo llegué. Y tenía unos problemas personales de ese momento bastante complicados. Pero bueno, aquí estaba uno de mis mejores amigos. Y siempre estuvo ahí apoyándome. Se llama Víctor. Saluda, Víctor. Siempre estuvo ahí apoyándome. Luego empezaron a llegar mis amigos. Y yo cuando yo veía esto, yo decía... Mira, ya salí. Ya... Lo que hay es que trabajar. Seguir adelante. Madurar como persona. Y ya. No hay otra vía. Ahí es meterle, meterle y meterle. No quedaba. El día más difícil ya pasó. Tal cual. Es que si te pones a ver, lo complicado era salir. Lo complicado era sacar el pasaporte, en principio. Lo segundo era salir. Saliste. Y salí. En Perú me recibió un hermano... Un hermano de... Uno de mis mejores amigos del colegio. El hermano estaba en Perú. Y yo siempre hablaba con mi amigo que estaba en Estados Unidos. Y me dice... No, marico. Un pana te va a recibir y tal. Mi hermano y allá yo llegué. En Chorrillos. Chorrillos, Lima. En Lima. Te recibió. De ahí a Madrid. Sigas a Madrid. ¿Solo? Solo. Viví en principio... Viví con un filipino. En mi vida yo pensé... ¿Qué iba a tratar con un filipino? Un filipino habla inglés. Sí. Pero bueno, el señor hablaba muy bien español. De ahí... Ahí duré como... Fue perfecto porque necesitaba una habitación barata. Que me ayudara a... Sí, sí. A aguantar, ¿no? A aguantar. De ahí me acomodé un poco. Me compré una moto. ¿Para? ¿Te compraste la moto con lo que habías traído de Venezuela? ¿O ya estabas trabajando? Ya estaba trabajando. Ok. Conseguí una moto relativamente barata. Me puse a trabajar repartiendo comida. Bien. Y de ahí me mudé a otra habitación un poco más grande. Ya ahí cuando tú empiezas a ver. Y me pasó algo bastante... Bastante curioso el día que llegué a la habitación del filipino. Porque yo me recuerdo, así mismo como te lo estoy contando, que en mi casa habían toallas, habían sábanas, que tú simplemente ibas, abrías las gavetas, las ponías y ya. Claro. Llegas a una habitación que no tienes ni una almohada. Sí. Y tú dices, ok, ya, reacciona, reacciona que migraste. Claro. Ya no está tu mami para que te ponga la sábana. Entonces cuando tú dices, mira, tengo que comprarme una toalla, es como que el golpe, es como que, mira, cómprate la toalla y sigue. Sabes que son cosas tan insignificantes que uno cuando está en la casa uno no lo ve. Es tan natural para nuestro día a día que cuando te enfrentas a esa realidad te da cuenta. Te pega, te da durísimo. Bueno, de ahí, del filipino, duré como cuatro meses. Me mudé a donde unos amigos, bueno, unos amigos no, a un conocido que conocí por las redes sociales. La chica era paraguaya. Y bueno, me alquiló una habitación, ahí duré casi un año. Increíble esa familia. De verdad, es que es lo que te digo. Siempre lo recalco, porque para mí es algo sumamente importante. Que consigue gente maravillosa en tu camino. O sea, cuando tú eres una persona buena, y se lo digo a mis amigos siempre, cuando tú eres una persona buena no esperes cosas malas para ti. Porque siempre te va a pasar algo bien. Siempre. O sea, si tú eres una persona que no, que quieres algo bien para los demás y las cosas, lo mejor para los demás, en algún momento lo que tú deseas se te va a dar. Y así es. Y conocí a esta familia increíble. Mira, a veces llegaba y me tenían comida hecha. O el simple detalle de, mira, tenemos un cumpleaños en la casa, ven antes para comernos una torta. A ver, vienes, estás solo. Sabes, esa familia te recibe, te acoge. Te ayuda bastante, ¿no? A sobrellevar la situación. Y bueno, en principio esa familia me ayudó muchísimo. Eso era ahí en Paseo Extremadura. Luego me mudé con unos amigos de Trujillo. Ahí duré como un año. Bien, también. O sea, ya íbamos como que escalando poco a poco. Pasos cortos, pero firmes. Avanzando. Avanzando, exactamente. Y ahí me mudé con ellos. A ver, de llegar a compartir habitación con seis personas, apartamento con seis personas, la compartida con tres. Ya disminuyó un poco. Tranquilo. Exactamente. Y bueno, de ahí me mudé a Bilbao, como te comenté antes. Y ahí comenzó todo el tema de la fotografía. Bien. Pero en principio ese es un breve resumen. Un breve resumen de lo que te lleva a cómo estás viviendo de acá. A lo que lleva sentarnos ahora a tomarnos una cerveza y hablar. Tal cual. Bueno, porque estamos en la zona del rastro y un poco la idea era contar la historia de Julio, que nos comparta un poco todo el camino que recorrió. Y también que ustedes puedan ver el trabajo que hace. Ahora vamos a recorrer un poco el paseo del rastro, la feria, mostrando el trabajo que hace Julio. Y también va a ser sumamente importante para nosotros que lo empiecen a seguir a él en su cuenta de Instagram. Y también que vayan a darle ahí mucho cariño. Que le den muchos likes a su cuenta. Julio, Julio, el most foto. Julio tiene un sueño que es poder, nada, poder vivir desde su profesión de la fotografía. Y creo que entre todos podemos ayudar a aportar ese granito de arena para que algún día... Se dé. Se dé, ¿no? Que algún día llegue eso. Algún día llegue. Pero bueno, hoy Madrid es tu lugar. Sí, ya yo creo que Madrid... Ya Sentebas es Madrid. Yo creo que ya Madrid es mi ciudad. De hecho, se los comento a mis compañeros que yo siento Madrid como si estuviese en Caracas. Para mí Madrid es Caracas. O sea, literal, yo me muevo a Madrid como... Es tu casa. Es mi casa, sí. De hecho, ahora estamos, creo que... Bueno, fue el día de Madrid y hay un eslogan que está buenísimo que dice Madrid no tiene acento. Exactamente. O sea, porque acá hay acentos de todo el mundo. Y Madrid la verdad que recibe a gente de todo el mundo y es una ciudad súper ampliada. Sí, es una ciudad muy acogedora. Y bueno, ahora mismo me encuentro en un momento de mi vida bastante bonito. Hace poco fui a Venezuela. Me reconcilié con esa parte que me hacía falta. Hace poco vino mi madre. Estuvo aquí conmigo un tiempo. O sea, tu llegada acá le da la oportunidad a que venga tu madre. Claro. Para mi madre era un sueño simplemente salir de Venezuela. Y se dio la oportunidad. Vino, cruzó el charco, como dicen. Conocí a mis amigos, a Rodri, a Daniel, a Pedro, a mis hermanos que están ahorita conmigo para arriba y para abajo. A Francisquito, que ya es como un hijo para ella. Y nada, la verdad que estoy muy, muy agradecido por todas las cosas que han pasado. Y es lo que te he venido contando. Yo creo que lo que nos caracteriza a nosotros, los latinos en particular, es que simplemente cuando uno quiere algo, uno lo busca y uno lo consigue y busca la forma. Mira, si no se te dio en tu país, busco la forma de hacerlo en otro. Pero siempre y cuando todo lo que hagas, lo hagas bien. Porque es lo que te he dicho siempre, lo que le he dicho a mis amigos. Si tú haces las cosas bien, en algún momento te va a llegar la oportunidad de que lo que tú estés haciendo salga bien. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y perseverancia, paciencia, sobre todo paciencia. Tengo un viejo conocido, un papa para mí, que dice paciencia y cordura. Es lo único que tienes que tener, paciencia y cordura. Porque así es, si no es hoy es mañana y si no es mañana es pasado. Pero en algún momento todo lo que necesites y todo lo que tú quieres se te va a dar. Así es. Así es. Bueno, con esa energía te llevó hoy a estar acá y a haber pasado todo lo que pasaste. Es correcto, sí, sí. Si tenés que darle un consejo o una palabra a alguien que se lo está pensando, el tema de salir de su país. Hay veces que hay gente que sale de su país no solamente porque la situación lo lleva a salir, sino hay gente que siempre tiene el sueño de vivir experiencias en otro país. Un poco el espíritu de estos videos y del canal es demostrarle a todos que cuando uno viaja, cuando uno sale, digamos, de su lugar de día a día, empieza a tener perspectivas distintas del mundo. Te cambia la manera de mirar las cosas. ¿Qué le decís a alguien que está pensándoselo? Que no se lo piense. Y no se anima. Que no se lo piense. Que tome la iniciativa y lo haga. En algún momento te va a llegar. Y siempre que estés ligero de equipaje. Y cuando te hablo de equipaje no te hablo de ropa. Cuando tú sales tú tienes que dejar todo atrás. Tu familia, tu forma de ser, tu cama. O sea, que salgas ligero de equipaje. Que estés abierto a las posibilidades de que todo va a ser diferente. Pero siempre y cuando le pongas la energía buena a las cosas. El mensaje es simple. Que tome la iniciativa y lo haga. Y lo haga y en el principio te vas a comer las verdes. Porque siempre es así. Te comen las verdes y te saben horrible y esto es lo peor. Pero en algún momento te vas a empezar a comer las maduras. Y todo cambia. ¿Sabes? Ya el sabor amargo ya pasa a ser un poco más dulce. Y es lo que le digo a mis amigos. Mira, sé feliz con lo que tienes de momento. Sé feliz con lo que tienes en el momento, en el ahora. Porque es lo que realmente tienes. No tienes más nada. O sea, ya lo que fuiste fue. Ya está. Ya pasó. Ya el julio que estaba en el 2017 ya no es una persona totalmente diferente. Ahora es otra persona. Y mi aspiración siempre es mejorar. Seguir adelante. Surgir. Ver la forma de mejorar como persona, como individuo. Dejar, tratar de dejarle... Mira, todo el mundo tiene malos días. Porque es así. Sí. Pero si tú le haces una sonrisa a alguien que tiene un mal día. O le cuentas un chiste. O simplemente haces algo que... Mira, qué bien te queda esa chaqueta. Ya te cambia las perspectivas del día por completo. Entonces, mi consejo es que no lo pienses y que hagas todo bien. Todo bien desde el punto de vista como persona. Que apoyes a los demás, a tus amigos. Que siempre mires hacia adelante. No importa por lo que estés pasando. En algún momento, lo que estás pasando va a dejar de pasar. Porque nada es permanente. Todo pasa. Todo pasa. Que todo lo que necesites, se te va a llegar. Eso no pierdas fe de eso. Un segundo acá, a ver qué sale, si se mueve alguien. Si conocemos a alguien. Un poco más suelto. La gente está más movida. La gente le gusta, ¿sabes? Y por ejemplo, tú lo ves y te sonríen. Y cuando tú lo ves que te enfocan y te sonríen, es porque va a ser una buena foto. ¿Te pasó alguna vez de tener a alguien que se enfade, que se enoje? Sí, es una lotería. Literalmente es una lotería. Hay gente que es muy maja. He conocido gente que de verdad después se queda en el contacto conmigo y me escriben y me felicitan por el trabajo. Como hay gente que simplemente no le gusta la fotografía y se molesta, te pone mala cara. Al final es una simple foto, ¿sabes? La verdad es una pena, porque después de ver el trabajo que tenés hecho, lo que hacés, las fotos están muy buenas y... Es lo que te comento, ¿sabes? Por lo general nunca es una foto que te va a avergonzar, ¿sabes? Siempre es una foto que la ves y dices, oye, muchísimas gracias por la foto. De hecho, me ha pasado que una vez me conseguí un señor en la calle, un indigente, y esto me pasó hace poco. Le hago una foto de lejos al indigente, y el indigente me dice, oye, ¿por qué te fijas en mí? Y yo le digo, no sé, tienes algo diferente hoy en las personas que me llamó la atención. Y al final le hice una foto muy bonita y es como una forma de contribuir en el día, ¿sabes? Es como que es una forma de que la gente se tome en cuenta. Tal vez para esa persona tenía mucho tiempo que no le hacían una foto o simplemente, ¿sabes? Es una forma de valor también, ¿no? Sí, sí, de valorizar a las personas, de demostrar que realmente puede ser atractivo físicamente en la sociedad, ¿sabes? Sí. ¿Y te dijo algo o te agradeció? Me agradeció, me agradeció. De hecho, me dijo que cómo se la podía pasar. Al final no se la pasé porque no tenía el teléfono. Pero bueno, mirá con qué poco quizás es un gesto pequeño y grande a la vez que le puede cambiar el día a esa persona, ¿no? Sí, sí, literalmente es exactamente lo que tú dices. Hola, aquí tenemos la pareja. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por el tiempo. La verdad que es sumamente constructiva la charla, si lo quieren seguir a Julio, síganlo a Julio, es una obligación, ¿cómo es la cuenta? Julio Olmos fotos, el singular en Instagram, síganlo, vayan a hacerse fans de su trabajo que está muy muy bueno, recuerden que viajar transforma vidas es el eslogan de este canal. Transforma vidas, síganos, suscríbanse y denos un like y sigan a Julio y vayan a darle mucho amor a su laburo. Muchas gracias.